Hola, Freaky Punchers, yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes en una ocasión muy especial para hacer los comentarios de la nueva película del líder Cristo Bloco, fin de semana Yo sé que ustedes, los que sí estaban al pendiente de mis videos, pues se han dado cuenta que ya no los estoy haciendo que me estoy dedicando a otras cosas por si no lo sabían, chequen mi Instagram, ahí se van a dar cuenta hago un montón de estupideces alrededor de la vida, wey, pero ahí lo pueden ver ya que finalmente salió la película de Christophe, yo sí dije, tengo que verla porque pues me llevo muy bien con la ratita, que a Christophe lo he visto una que otra vez en general todos sabíamos que esta película iba a causar mucha controversia porque pues Christophe hace reseñas de cine y pues él es de esos que no se tienta el corazón cuando se trata de decir que las cosas son mierda y se han ganado muchos trending topics al respecto, algunas bloqueadas, etc. El mundo de la crítica estaba precisamente en ese punto de a ver si muy de veras, ¿no? Creo que todos estábamos en el punto de a ver si de veras tan fácil es, ¿no? Porque el clásico comentario me lo han dejado mil veces a mí en mis videos a Christophe según un millón más, si es tan fácil hacer una película, a ver, ¿por qué no lo haces, no? Sí, pues es bien fácil criticar, ¿no? Pues sí, wey, todos hacemos nuestra lucha para poder realizar nuestros sueños, pero pocos y esos generalmente tienen que ser aquellos que se preparan, ¿no? Este tema asqueroso del si te gusta el cine, quieres hacer cine, pero no ves cine, wey, está cabrón Y al menos Christophe ya será de los únicos y los pocos que puedan decir, wey, yo ya lo hice Está en mis Instagram Stories, lo puse y Christophe lo dijo, lo hice, lo hice mal Pues aquí mis comentarios Quiero comenzar con el guión En general la película es muy anecdótica, la historia es mínima si no es que no existe Yo también la describo como un montón de sketches pegados uno detrás de otro En algún momento me mencionaron esta bonita, pues este bonito término de decir que la mayoría de las películas siempre tienen una escena de cafetería Se refieren a que los protagonistas se van a sentar a comer en una cafetería y en ese momento ahí te van a explicar toda la película Y no solamente para el protagonista, también para el espectador Ya sea que te explico quiénes son los aliens que vienen a atacar o qué es la cosa que tenemos que buscar que nos va a salvar o la leyenda antigua del no sé qué La verdad es que ahí es en donde se vuelve una película que es un sketch detrás de otro porque si te das cuenta están sentados comiendo o platicando varias veces en la película y siempre que lo hacen es para que conozcas un poquito más de los protagonistas Primero que te cuentan la historia del amigo graciosito y por qué es así y luego te cuentan la anécdota del pito que nos separa o no me acuerdo cómo era Si tú la ves desde el punto de vista en el que tú también tienes amigos y te sientas a platicar con ellos Seguramente alguna de estas escenas te va a traer el recuerdo de que en algún momento tú también lo hiciste Güey, ¿te acuerdas el día que despertamos y íbamos a media calle porque estábamos bien pedos? ¿Y ese día te acuerdas que un día eran decisivos no sé qué y fuimos hablando no sé qué? Puta, pues ¿esto qué tiene que ver con la historia de la película? ¿Tiene una historia esta película? Ahora, vámonos a la parte de dirección que voy a pegar junto con fotógrafo Primero tenemos que resaltar y esto es una parte muy importante Esto es un punto a favor de la película porque es una película que está hecha con un presupuesto muy, muy, muy bajo Y pues ni modo, ¿no? Te defiendes como puede Hubo detalles muy buenos y hubo detalles bastante mal La dirección de Christoph me pareció muy buena Está muy inspirado en todo lo que son las películas de los 90 y eso se nota totalmente Por ejemplo, la escena donde está él dentro de la patrulla Desde adelante, desde atrás, lo grabas desde al lado Y entonces jugamos un poquito con la perspectiva y al momento de editarlo lo pegamos de manera diferente Porque va a ser un diálogo muy largo y ¿qué hacemos para mantenerlo dinámico? Pues nos movemos acá con diferentes cámaras Y esto está muy padre, esto es totalmente de dirección, pegado y combinado con fotografía Por ejemplo, está esta escena donde el protagonista está en una persecución Se ve que hay una toma desde arriba, lo dijo Christoph No pudieron conseguir la grúa, pero alguna cosa tuvieron que hacer Se ve que el protagonista llega a pararse justo a la mitad Para que la cámara lo tome desde arriba Y se veía la marca Tú llegas corriendo y te detienes en esta marca porque esta es tu marca Y aquí la cámara te va a ver y ya todo está perfectamente planeado Ahí están las luces, etcétera, etcétera ¿Dejaron la marca, güey? O sea, está bien que es una película de bajo Por supuesto que le echaron todas las ganas del mundo Pero eso sí son errores de la mamá Otra cosa de dirección que me gustó mucho es que usaron mucho este recurso de la cámara lenta El slow motion mientras voy entrando con una canción así bien padre Que me ayude a narrar un poquito lo que estamos viendo Como estoy entrando a la fiesta y me siento en Don Juan Es un recurso tan obvio, tan gastado Que hasta el mismo Deadpool es un Sácame la canción y ponme en cámara lenta porque este es el momento Son muy buenos, pero abusaron de él Yo creo que eso sucede más de 10 veces en la película Y es donde digo, ¿cómo por qué tanto? Se ve bien, en todas encaja Pero sí fue un momento en el que vi Otro punto bueno fue la música Yo me llevé varias sorpresas Hubo muchas rolas muy buenas Y esta es la parte en la que las personas mayores y las personas jóvenes Van a terminar chocando Porque tienes la participación de varias bandas Que obviamente la juventud no conoce Pero los mayores sí Y de repente es un ¡Me tocó! Estaba sentado junto a mí Y fue así de ¡No mames! ¡Son ellos! Son ellos Y sueltas la carcajada Entonces las anécdotas para los jóvenes Y algunas cosas de la música banda Y entre otras anécdotas para los mayores Ese es un punto a favor también de la película Va a haber cosas que están muy enfocados para los jóvenes Y otras muy enfocados para los chavos rucos De que pues ya somos grandes Los dos peores puntos de la película Voy a ir con el ritmo Porque creo que es más fácil hablar de eso Porque en el otro se me va a descocer La película es muy lenta Mucho, muy lenta Christoph puede decir que se Empocó muchísimo en películas de los 90 Que si el ritmo Que si Scorsese Que si Tarantino Quien tú quieras Al momento en el que arma la película Y que solo son anécdotas Y que no hay una historia como tal Y luego el otro punto que nos falta Todo ese resultado combinado es Lenta Lenta La sufres La padeces Cuando llegamos a la escena de la fiesta Muchos decían No es que la fiesta es lo mejor de la película Y yo así de Neta Yo ya Estaba así de porfa que se acabe ¿Por qué va a pasar en esta fiesta Que pueda levantar la película? Por querer estar inspirado en otros estilos O porque no había historia O porque las actuaciones Que es el último punto Están de la chingada Entonces como no todos los chistes Le están gustando a todo mundo No puedes basar Un chiste, un chiste, un chiste Ah no me gustó Chiste, no me gustó Chiste, no me gustó No me gustó No me gustó Chiste, chiste, chiste No me gustó No me gustó No me gustó Vámonos a descansar Yo estaba viendo la película Juntolo con la ratita Y se lo dije desde el primer diálogo ¿Qué pedo con el actor principal? Habla muy solemne, eh Y yo todavía le di el voto De la confianza de decir A lo mejor tiene que ver un poco Con los diálogos A lo mejor No wey El actor es malísimo Es muy, muy malo ¿Qué le pasa a este wey? La película empieza con el protagónico Narrándote el suceso Y de repente Escuchaba súper solemne Súper forzado Súper cantadito Es muy mal actor Narrando Pero Conforme va avanzando la película Hay unas escenas entre amigos Que de repente Fluyen muchísimo más Que los diálogos Ya no se oyen solemnes Ya no están forzados Etcétera Oye ratita ¿Esto lo grabaron en orden cronológico? Porque para mí tenía sentido Yo dije Igual el actor Estaba nervioso O no estaba en confianza O le costó agarrar el personaje La excusa que ustedes quieran Yo todavía aprendía todo wey Si se grabó en orden cronológico Tendría mucho sentido Que las primeras escenas Estuviera como palo Y ya después Se fuera soltando Pero no Pero me dijo la ratita No pues Si es malo el wey Hay momentos En donde la conexión Con sus otros actores Es muchísimo más fluida Y le ayuda Pero en general El protagonista Es pésimo 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 Cero carisma No actúa Suelta los diálogos De una manera terrible No sostiene la película Tiene muy poca historia Es anecdótica Es muy lenta Y tiene un protagonista Del asco Como le ayudamos Y me dio mucha risa Porque cuando acabó la película Y nos fuimos Hubo una persona Que se acercó específicamente A decirle a la ratita El protagonista Es un asco Que pedo con este wey Luego tienes a los otros dos amigos Que me gustaron todavía más Pero pues estamos cayendo En los mismos estereotipos De siempre Y dices Bueno va La fórmula que funciona Para generar la comedia Es A más D más C más D Igual a A de C dale Christophe sí cayó En varios de los clichés Que se utilizan Para contar este tipo De comedias También el cliché De que el mejor amigo Y la mejor amiga Se odian Se caen mal Pero al final Terminan juntos también Casting Casting Yo sé que muchos directores Consideran que los actores Son simplemente Una parte extra O mal de una película Que se puede hacer Sin actores Lo hemos visto muchas veces El cast de esta película Me parece pésimo Pésimo Sufro Sufro tremendamente Cuando veo Personas Argentinas Actuando en películas Mexicanas Independientes Sufro tremendamente Te lo creo Si es una producción Ya sabes Estas grandotas De las que ya Mejor no hablamos Porque eliminan Mi bonito video Pero sufro tremendamente Cuando son películas Independientes Hay un montón De actores En este país Que son buenos Que te pueden soltar Los diálogos Sin tener que estar Hablando de una manera Bueno ratita No entendí lo que dijo ¿Qué dijo? Odio Odio Esa parte No pues es que era la más bonita Que conseguimos No es que era la única Que encontramos No es que era la que se adecuaba El perfil Me vale No llena Ahí si pueden decirme Que como actriz Estoy ardida Si lo acepto Y lo sé Pero odio 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 Mil Vete a cualquier escuela De actuación De la ciudad A casa azul A donde quieras Y te juro Que encuentras una Como director Productor Que si los amigos Que si yo conozco a tal Que si yo conozco a tal Es cierto Y hasta que no estás En la grabación Te das cuenta de No Es que el amigo Que también está en la chingada Y lo sé Lo entiendo Lo he vivido Lo he visto Tú no puedes estar 100% pendiente De todo lo que sucede En tu película Y de repente Lo sufres Porque alguien más Tuvo que tomar una decisión En la que no podiste Estar de supervisor Y decir No wey Esta vieja no Pero Kristoff Como director de actores Nos quedó muchísimo a deber Y yo que pensé Que iba a ser buena onda Yo estaba esperando Esos besotes Que me prometiste Pero pues ya no va a pasar Esto después del video wey Porque sabemos Que así sea La mejor película del año Todos se le van a ir A la yugular Eso ya lo sabíamos No es nada nuevo Pero esperábamos Que al menos Este resultado Pudiera tener Un poquito más de carnita De decir Aquí es en donde sobresale Aquí es en donde Su historia Su talento Etcétera Etcétera Yo tomo mucho en cuenta Que esta película Ya tiene varios años Que se realizó Y que hago preguntas Y que me contestan Y que la cosa pasó así Y se hizo así Y por esto Por esto Por esto Pero yo ¿Yo qué? O sea ¿Yo qué? Si todos los directores Pudieran justificar Por qué las cosas salieron así En su película Puta wey Todos soltarían Un puto pergamino En Twitter Para defender Por qué al mundo No le está gustando Su película Que tiene muchas cosas positivas Que tiene cosas positivas Por supuesto que las tiene Una balanza Pues nos vamos hasta abajo Entonces Pues ni modo Uno tiene que cagarla Muchas veces Para aprender a hacerlo bien Y lamentablemente En este oficio Pocos son los que De primera instancia Lo hacen bien a la primera O son nominados O son tomados en cuenta O son un exitazo Etcétera Pues que si ahorita Ya estás haciendo otra película Ojalá que las cosas Puedan mejorar Ojalá que tengas Más presupuesto Ojalá que la pinche grúa Ya te la suelten Ojalá que el actor Se deje dirigir Y le digas No estás haciendo la chingada Wey Hazlo mejor cabrón Porque no mames Es mi obra Prima Ya no Yo soy Kaoru Raisa Si te gustó este análisis Ayúdame compartiéndolo O no Como prefieras Me siento horrible No te olvides de visitar FreakyPunch.com Para que puedas ver Todo nuestro contenido Nuestras redes sociales Yo me despido Pero Si hay algún otro video Ahí los veo No te olvides de visitar